Atención pueblo dominicano, gracias por el apoyo que ya tenemos, pero necesitamos más fuerza, porque ustedes son los que pueden cambiar esta situación. Ayer fuimos víctimas de la pistola de un policía, hoy somos víctimas del sistema. Necesitamos que esto pare ya, porque hoy fue mi hijo, mañana puede ser tuyo. Esto es un dolor que no es imaginable, esto no se le puede desear a nadie, no puede quedar sin puna, ya basta pueblo. Necesitamos de su apoyo, porque no estamos de acuerdo con la medida que tomó la jueza de mandarlo a la cárcel de Managuayamo. Porque si más bien se dice a voces, es una cárcel de policía, que tienen privilegios. Entonces, uno entiende como familia, que están jugando con nuestro dolor, se están burlando de nosotros. Necesitamos de su ayuda, por favor, a la madre, todo el pueblo dominicano. Todo el que nos pueda apoyar. Todo el que nos pueda apoyar, por favor, únase a nuestra causa, necesitamos de ustedes. Sin ustedes no podemos hacer nada. Compartan el video, ayúdenos, para que esto no se quede impune. Denle like, compártelo, que esto le llegue al presidente donde tenga que llegar. Pero ayúdenos, no nos dejen solos. Ya estamos solos de justicia. Solamente contamos con ustedes. Esto es indignante. Atención, país. Atención, pueblo dominicano. El momento es ahora. El pueblo quita y el pueblo pone. El momento es ahora. Esta familia nos necesita. Este policía tiene que dejarlo en Santiago. Este policía tiene que pagar por lo que hizo. El pueblo dominicano necesita una seguridad de que él va a pagar por lo que hizo. Como dice Anthony, hoy les tocó a ellos. Mañana puede ser cualquiera de nosotros. No importa en el lugar que te encuentre. Vamos a solidarizarnos con Anthony y su familia. Vamos todos a pedir justicia por Don Eli Martínez. Esto no se puede quedar impune. Basta ya. Señores, el momento es ahora. Esta familia nos necesita. Y de nosotros va a depender que se haga presión social. Ya que las autoridades, nada más llevan el nombre de autoridades en República Dominicana, el momento de demostrar que la unión hace la fuerza es ahora. Y unidos somos más. Justicia por Don Eli Martínez. Justicia por Don Eli Martínez. Vamos todos a pedir justicia por Don Eli Martínez. 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 Gracias.